Vengo pesadita mamita, mi la palma salida quiero ver Mi la palma salida quiero ver, mi poquito se va a gastar el sol Este verano, venga bailando, te pones las a la mano Y menea para abajo, te digo mami, baila mi ritmo Está bien bueno y te lo traigo pa' que bailes suavecito Que se baila suavecito, que se mueve despacito Poco a poco va bajando, y a gozarlo, que lo vas meneando Está sonando, que está matando, y este verano lo estás gozando Mi nuevo ritmo que está en la disco, y que la radio ya es un gopazo Que se baila suavecito, que se mueve despacito Poco a poco va bajando, y a gozarlo, que lo vas meneando El reggae, hecho cumbia, de esa milla Este verano, venga bailando, te pones las a la mano Y menea para abajo, te digo mami, baila mi ritmo Está bien bueno y te lo traigo pa' que bailes suavecito Que se baila suavecito, que se mueve despacito Poco a poco va bajando, y a gozarlo, que lo vas meneando Está sonando, que está matando, y este verano lo estás gozando Mi nuevo ritmo que está en la disco, y que la radio ya es un gopazo Que se baila suavecito, que se mueve despacito Poco a poco va bajando, y a gozarlo, que lo vas meneando Me sabía, de Moisés, de Sevilla Poco a poco va bajando, y a gozarlo, que lo vas meneando Poco a poco va bajando, y a gozarlo, que lo vas meneando